Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal, y estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, hoy tendremos nuevas novedades que saldrán hoy en Code Mobile, y que además han dado lo que es un mensaje con respecto a los próximos teasers de la temporada 9. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, empezaremos con lo que yo creo que es la noticia más importante que deben saber, y es que los desarrolladores han hablado que para este fin de semana ya estarán revelando lo que son los teasers oficiales de la temporada 9, y sobre todo del nuevo pase de batalla. Mucha gente estará preguntando que como que recién van a revelar teasers si en estos días se han estado haciéndolo. Bueno, es verdad, pero lo que más queremos nosotros son los teasers oficiales, esos donde ya muestran lo que son las nuevas armas, los personajes, y sobre todo lo más importante, el contenido del pase de batalla. Y ya era hora porque llevamos esperando mucho tiempo a que den la noticia. Además, otro dato importante de este mensaje es que los desarrolladores han respondido una pregunta de un usuario sobre que quería saber algunas pistas de la temporada 9, a lo que ellos han dicho que somos grandes fanáticos de Halloween, y creo que con esta respuesta hace aumentar más la posibilidad de una temática de Halloween para la temporada 9. Además que les recuerdo una vez más que el modo asedio de los no muertos regresará esta próxima temporada, donde posiblemente veamos nuevas torretas, nuevos zombies, nuevo pase, etc. Así que habrá que estar atentos a las noticias para ver qué cosas se vendrán para la temporada 9. Lo siguiente que tenemos es que al parecer la ruleta que iba a llegar para hoy sería el de Gnito Legendario Repetido y no la LK24 de la versión china. No dijeron la razón de este cambio, pero solo se sabe que esta ruleta otaku se transferirá para el día 19 de octubre, o sea el martes. Aunque algunos creen que es debido a que la LK24 de China no estará llegando para la temporada 8, sino para la temporada 9. Me parece raro que lo lleguen a cambiar de esa manera cuando hace semanas anunciaban mediante imágenes que esta ruleta si iba a llegar para esta temporada, pero aún quedan algunos días más de temporada 8, por lo que veremos si al final terminará saliendo o no. Y ya dejando eso de lado, vamos a pasar con el contenido de la ruleta reciclada del Nicto Legendario. Donde aparte de que viene junto con la 50 GS legendaria, también hay un cuchillo si no me equivoco, un avatar de perfil, una termita supongo, un skin del maestro de trampas, una tarjeta legendaria, un tanque, una ashwild y el emote este que se veía a nuestro personaje sentarse en una especie de trono con calaveras. Así que para los que no pudieron conseguir a este personaje legendario, pues estará saliendo dentro de unas horas cuando se actualice el juego. Y también hablando del juego, hoy finalmente se podrá canjear lo que es el personaje de inicio de sesión que viene a ser Gas. Así que si entraron seguidamente durante estos 23 días de temporada 8, pues solo queda esperar un par de horas para que puedan reclamar otro personaje épico de manera gratis. Además hoy día también tendremos lo que son dos nuevos eventos de temporada, las cuales creo que deben tratar uno para multijugador y otro para Battle Royale. Y digo esto porque lamentablemente no he podido encontrar la traducción en español sobre que tratan estos eventos. Pero de las recompensas acá tenemos una imagen de cuáles serían que entre ellas hay una LK24 y una tarjeta. No será la gran cosa, pero bueno, ahí les dejaré la noticia por si alguien quiere realizar estos eventos. Algo más que tenemos es que en los archivos del juego se encontró una vez más lo que son nuevos modelos de cañones para algunas armas como la DRH, la M16, la AK117, la Artex 50, la escopeta HS, la Cordai y la HG40. Por ahora parece que el secreto aún siguen desarrollando nuevos accesorios para diferentes armas. Me parece bien que hagan eso ya que casi en todas las armas siempre se ven los mismos accesorios. Y creo que ya va siendo hora de que implementen algunos nuevos. No se sabe para cuándo vendrán, pero ya sabemos que están en desarrollo. Sobre todo hay otra novedad que esta es parte de la comunidad de México y es que con Mobile con 7-Eleven México harán una colaboración del 22 al 24 de octubre en Monterrey. Y esto tratará de que se va a agregar un modo especial para el mapa de Blackout donde se agregará a un nuevo personaje y que además el jugador que participe en el evento recibirá recompensas en el juego por valor de 900 dólares al comprar una de las tarjetas de regalo de Google Play. Se ve que es una colaboración interesante y también esperemos que cosas como esta lleguen algún día para la versión global. Y para acabar quiero hablar de algo que no tiene que ver con Mobile. Y es sobre que han dicho que los siguientes contenidos que llegan a Call of Duty estarán enfocados en la segunda guerra mundial, o sea Vanguard. Además que la empresa creadora de esta nueva franquicia de Vanguard ha dicho que tiene planeado en traer dos secuelas de este título. Por lo que quizás cuando salga el Call of Duty Vanguard estén desarrollando ya un Vanguard 2 y 3. Y la verdad es que es un dato que deja mucho de que hablar. Sobre todo que puede que haya una posibilidad de que algo de contenido del Vanguard llegue para Core Mobile. No digo que sea verdad pero esperemos que algún día traigan algo de contenido de estos nuevos títulos. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy. Como vimos ya dentro de poco estarán revelando los siguientes teasers para ver que cosas vendrán para la temporada 9. Como personajes, armas, eventos y más cosas. Así que bueno gente hasta aquí el video y si te gustó déjate un buen like, compartan si les agradó y sobre todo dejar tu opinión en los comentarios. Bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.